Una de las experiencias que yo recientemente tuve ahorita donde los Pansky, para mí fue una experiencia bien interesante porque fue muchos recordatorios que han sido, gracias Marí, que fueron bien profundos en esta oportunidad. Y uno de ellos es precisamente con lo que dice Gabriela, y me encanta lo que dices, que muchas veces uno dice, ay, pero si a mí ya me dijeron que eran los principios, ¿cómo es que yo no los entiendo totalmente? Y se nos olvida que conceptualmente entendemos que esto es un recorrido y que acá no hay un sitio donde uno diga, ah, ya entendí los principios. Porque eso, es más, cuando uno dice, ya entendí los principios, a mí me causaría más alerta que el decir, oye, todavía hay cosas que yo no veo. Una de las cosas que me ocurrió en este viaje es que a nosotros nos, los mentís, los que hemos sido mentoreados, estoy maltratando el español de una forma criminal, pero bueno, los que hemos sido mentoreados por ellos, nos asignan en este entrenamiento donde residen 70 personas, nos asignan grupos pequeños, donde uno lidera la exploración después del grupo grande, uno lidera la exploración del grupo pequeño. Bueno, y yo me acuerdo que yo vi la lista y decía un nombre que me sonó muy familiar, un nombre de alguien, de un autor muy famoso, best-seller, pues, y yo lo vi, pero estaba mal escrito. Y yo dije, ah, tiene un nombre muy similar a este personaje. Y cuando entramos al, cuando entré yo al salón que me tocaba a mí con el grupo que me habían asignado, yo veo a la gente saludando a este señor y cuando lo vi yo dije, este es, es un personaje que ha escrito más de 25 de los videos mejores vendidos en la lista del New York Times y todo el mundo saludándolo, ay, mister, no sé qué, muy buen, fan de su trabajo, no sé qué, y yo dije, sas, me alcanzó a venir por un segundo esa inseguridad de, sas, yo vengo a liderar el grupo donde está este personaje. Y el personaje, él no ha sido tres principios 100%, ahora ha estado mezclando cosas en sus libros, pero es el personaje que gracias a él, es más, Michael Neal llegó a los tres principios gracias a él y varias personas de los tres principios han llegado gracias a los libros de este personaje. Bueno, por un segundo me llegó ese pensamiento de, y yo voy a estar liderando este grupo. Y ahí, ahí mismo me acordé y dije, y es que esto es tan innato a nosotros, que aquí lo que yo valoro, y obviamente y respeto, por ejemplo, de alguien como Gabriela, de alguien como los Pransky, es que llevan muchísimos años en esto, décadas en esto, y esa experiencia cuenta, pero no porque eso haga que entonces tengan más, más de los tres principios que nosotros. Esto normaliza tanto el asunto, que me recordé a mí misma, yo dije, con lo que tú sabes, con lo que tú has visto de los principios, es más que suficiente. Y eso, para mí, y me acuerdo que lo comentaba yo luego, lo que hizo fue igualar el campo de juego, donde ya no hay, ah, este personaje, mire todo lo que ha hecho, y yo esto, ya éramos dos seres humanos en la misma exploración, teniendo acceso a exactamente la misma sabiduría. Y eso, para mí, no es venir desde un punto de arrogancia, de decir, ah, yo sé lo mismo que usted, o a lo mejor yo sé más, pero tampoco es de un tema de inferioridad, es un tema de normalizar la experiencia que uno está teniendo como ser humano. Y eso es un excelente recordatorio, porque también nos recuerda cuando nosotros estamos juzgando nuestro entendimiento, cuando nosotros estamos juzgando nuestro progreso, cuando estamos teniendo unos estándares de yo ya debería estar aquí, o yo ya debería estar acá, o no he visto esto, o si he visto aquello. Es un excelente recordatorio de estamos en la experiencia humana, y estamos en la misma exploración todos. Entonces, eso lo queremos compartir para que ustedes precisamente se den el permiso de no estarse autocalificando, autofiltrando, autojuzgando, que es de las cosas que, paradójicamente, uno ha aprendido que entre más se presione, que entre más se exija, más avanza, y en muchas situaciones pasa totalmente lo contrario, porque entre más hacemos eso, más estamos valorando y prestando la atención a una serie de calificaciones, estándares, ideas, y menos estamos realmente explorando, menos estamos realmente presentes. Y cada vez me doy cuenta más que en esta exploración no hay perfección, en que todos vamos a seguir teniendo la experiencia humana. Y que parte del progreso es que eso deje de ser un problema, o que cada vez sea menos un problema al que todos vamos a seguir teniendo la experiencia humana. Gracias. 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 Gracias.